qué tal compachotas desde esta bella zona del país paraguari imagínense allá atrás tan bonito se ve este cerro y a sabiendas de que el tema del momento es la traición a la patria por parte de diputados y senadores cartistas maristas llanistas efrainistas en donde se han auto blindado a los efectos de que no puedan perder la investidura en los casos previstos por la constitución como por ejemplo en lo que hace a tráfico de influencias o en lo que hace a las incompatibilidades es decir cuando acá están unos compañeros motoqueiros saliendo también acá de el monte en lo que hace a prestar servicio público o concesiones al estado a sabiendas de que la posibilidad de mi ingreso a la cámara de senadores es altísima en este momento atendiendo a distintos guarismos no solamente de encuestas en medios masivos de comunicación sino que también en todas las redes a pesar de nuestro modesto trabajo y casi artesanal quiero expresar mi absoluto compromiso en el sentido de que renuncio desde ya y lo haré por escritura pública esta semana que viene a someterme al auto blindaje que hoy estos traidores de la patria han pergeñado en ambas cámaras es decir que a partir de ahora este ciudadano muy posible senador de la república renuncia al auto blindaje en los casos previstos en el artículo 201 de la constitución nacional y ese es el camino al cual yo le invito también modestamente respetuosamente a todos los candidatos de las distintas listas independientes o llamados en algunos casos progresistas porque sabemos que de los partidos tradicionales de sus cúpulas no digo de sus pueblos no podemos esperar mucha cosa pues fueron ellos quienes se han auto blindado con la gente de avancemos país que no hace falta entrar en detalles y con la gente de un hace bien compañeros la próxima semana tendrán mi escritura pública en ese sentido un no al auto blindaje por mi parte gracias por visitar mi valle dice Eber Luis Morínigo donde nací mi paraguari querido gracias payo 100% de barcelona bonaniti bonorum mi abuelo era catalán emigró a punta arenas modesto lópez fuerza payo muchas gracias nancy elizabeth carísimo zárate me estoy dirigiendo a villarrica hoy tuve algunas cuestiones que hacer en la zona de capital ayer ya estuve en villarrica volanteando y esta noche me reúno con gente muy interesante a quienes desde ya agradezco en el barrio estación en la casa de señor papito chamorro fuerza payo de buenos aires confiamos en vos espero no nos defraude de ninguna manera hermano grande payo desde roma dice acá de y si joselo ok conclusión paraguayo cuba extiende una escritura pública la próxima semana en la cual renuncia al auto blindaje hecho por unos cuantos corruptos hoy metidos en ambas cámaras que no quieren ir a la cárcel para mí ir a la cárcel ya una cosa acostumbrada pero nunca por haberle robado a nadie absolutamente un peso he ido a la cárcel por sin tarear a jueces en sus despachos en la cárcel por haber peleado contra blindados que iban encima de nuestras compachotas en guajorú por haber pintado la casa del delincuente fiscal general del estado y de sus vehículos que los recibió en carácter de coima si él no hubiera caído yo ya hubiera estado preso en febrero posiblemente y además porque me informaron que supuestamente fui parte de la quema del congreso tengo esos cuatro procesos y no le temo al poder judicial no le temo a la injusticia no hablemos de justicia por favor ese es el camino tenés mi voto gracias dan y gracias eric yo sé que una cuestión riesgosa pero estamos jugados y la cereza de la torta no es la senaturía la cereza de la torta y el curecutú de este asunto es la constituyente donde vamos a tener mayoría con ustedes y allí si vamos a poner contra el paredón a todos estos que han matado más que el pp desde el ministerio de salud por la falta de insumos gracias albert alcaraz gracias de y si bien no me extiendo más escuchan allá a los lejos motosierras lastimosamente gente que sigue deforestando de esta zona del paraguay hoy más gracias hasta luego